Poco a poco el servicio de agua potable en San Salvador está mejorando y se habilitó un pozo que beneficiará a más de 40.000 familias. Como parte del Plan Nacional de Agua se inauguró el Pozo Hogar del Niño en San Jacinto. Son planes de acción para que la población poco a poco tenga el servicio de agua potable que se merecen. Todo es totalmente nuevo, subestación nueva. Es un cambio total, 100%. Un cambio como el cambio de todo lo que estamos haciendo. Este pozo va a mejorar a más de 40.000 personas que viven en la zona. Y este es el primero que tenemos funcionando en este sector. Salvador, como ustedes pueden observar, aquí están todas las colonias que se van a ver beneficiadas. Este es el radio de acción que tenemos. Con esto lo que estamos haciendo es independizando de las pavas. Antes que tuviéramos este nuevo pozo funcionando, todo dependía del sistema de las pavas. Imagínense dónde estamos. Para mí, en serio, es una alegría. Porque eso significa que un problema que ha sido histórico en El Salvador, que es la falta de abastecimiento de agua, la falta de calidad de agua, va mejorando cada vez más. Ya no vamos a depender solo de una instalación, sino que vamos a tener micropozos que van a poder abastecer a diferentes zonas. Y como ya lo decía Freddy, está comprobado que tenemos agua en la zona. El ritmo de vida para los habitantes está cambiando. ¿Cómo va a cambiar esta situación ya en su hogar? Pues ya cambió, gracias a Dios. Desde hoy hemos venido a esto, lo que es dándole las gracias, pero nosotros ya tenemos agua. Pues el panorama es mejor, más favorable. Tenemos agua, especialmente, verdad, como les decía yo, para los niños, para los ancianos, para llevar al servicio sanitario, que es bien esencial para el baño. Lo cual antes tenemos que estar cuidando más y tratando la manera de no botar mucha agua. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.